Se encuentra todo listo para la eliminatoria municipal del fútbol popular 6x6 rumbo a los Juegos Nacionales Populares 2016. Así lo dieron a conocer Alejandro Avendaño Gómez, delegado general de Juegos Populares en el Estado, y Enrique Robles Olivera, delegado estatal de esta disciplina. La etapa municipal se realizará en los días 4 y 5 de junio en la cancha del Deportivo del Seguro Social y las inscripciones para todos los interesados las pueden hacer desde ya en la calle Francisco y Madero 501 en la colonia alemán, las cuales se cerrarán el día 23 de mayo. Los organizadores invitaron a todos los equipos juveniles del municipio de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados para que participen, y agregaron que los equipos deberán cumplir con los requisitos marcados en la convocatoria. Para este 2016, las categorías a participar son Juvenil Mayor, nacidos en los años 98 y 99, y la Juvenil Menor, nacidos en el 2000 y 2001 en sus ramas varonil y femenil. Por su parte, Enrique Robles comentó que para esta edición se espera la participación de por lo menos 10 equipos por categoría, y la inauguración para este 2016 será el 4 de junio a las 10 de la mañana en Talistak de Cabrera. Por último, los organizadores hicieron la aclaración para todos los jóvenes que ya hayan participado en alguna etapa de Olimpiada Nacional, los cuales no podrán participar en estos Juegos Populares, no solo en el fútbol, sino en todas las disciplinas, ya que estos eventos buscan dar la oportunidad a los deportistas que no pudieron participar en otros torneos. En cuanto al Gushu, Lima Lama y el Skateboarding, el delegado general comentó que estas disciplinas se estarán llevando a cabo hasta la etapa estatal, la cual se realizará el 16 y 17 de julio, en la que se espera se superen los 500 participantes del 2015. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.